Mi nombre es Jennifer Jalín Rodríguez Núñez, tengo 19 años y soy de Valle de Bravo. Bueno, yo comencé desde los 5 o 6 años, participaba en eventos que hacían ahí en mi pueblito Valle de Bravo, eran carreras de 100 metros para niños. El deporte me empezó a gustar porque yo veía a mi hermana entrenar, entonces me encantaba verla, me encantaba cómo corría, que viajaba a muchos lugares y conocía muchos estados, entonces desde ahí me llamó mucho la atención. El entrenador también me habló, me dijo que entrenara con ellos, entonces desde ahí comenzó el amor por el deporte. Y bueno, mi primer logro desde chiquita fue ganar una competencia de niños, me entrevistaron porque gané y pues recibí esa medalla. Bueno, he estado en tres finales de Olimpiada Nacional, creo que han sido mis mejores logros, estuve muy cerca de ganar una nacional, pero tuve un desgarre que me impidió competir, entonces creo que fueron mis más grandes logros las Olimpiadas Nacionales. A mí me encanta escuchar música, tengo muchos perritos, muchísimos, tengo siete perritos, entonces me encanta salir con ellos, jugar, estar en casa jugando con ellos, a mí me encanta. También pasar tiempo con mi familia, creo que es de las cosas más importantes para mí. Y bueno, salir a correr al aire libre es también de las cosas que más me gustan. Mi principal objetivo y más como atleta, como deportista, es llegar a los Juegos Olímpicos. Creo que es mi sueño desde muy chiquita y de todo atleta creo que es su sueño. Yo quisiera estar en los Juegos Olímpicos Juveniles, que son en 2022, en Dakar, entonces estaría muy contenta de participar en ellos, de clasificar. Estudie ha sido mi más grande inspiración, mi motivación, porque yo he visto lo fuerte que es, he visto que comenzó desde cero, entonces Estudie siempre, siempre lo he dicho, eres mi motivación, mi ídolo, porque pues has superado cosas que una persona normal no podría superar y aún así sigue levantándose y ganando. Bueno, yo veo a la Jenny de 5 años como una persona que está logrando sus metas, que ya llegó a unos Juegos Olímpicos, que ya abrió su propia empresa. En 10 años yo me imagino tal vez en otros Juegos Olímpicos, ganando muchas competencias y no sé, tal vez teniendo una familia. Mi peor miedo yo creo que es perder a un integrante de mi familia, es mi peor miedo, no me quiero imaginar. Y también sufrir una lesión, una lesión que ya no me permita seguir en mi deporte. ¡Gracias!